La farándula nacional ha sido testigo de una guerra inesperada que ha capturado la atención del público, no solo por la relevancia de sus protagonistas, sino también por la magnitud que ha alcanzado. Marcelo Tinelli y Jonathan Biale se han convertido en los principales actores de un escándalo que promete prolongarse en el tiempo, ya que ha llegado incluso a los tribunales de justicia. Todo comenzó con las controvertidas declaraciones de Jonathan Biale en su programa de LNI, las cuales despertaron la ira de Marcelo Tinelli y lo llevaron, por primera vez en su extensa carrera, a recurrir a la justicia. Antes de su salida del canal informativo, el periodista proporcionó información que supuestamente involucraba a Tinelli, lo que llevó al conductor del, bailando, a tomar medidas drásticas. Jonathan Biale vinculó a Marcelo Tinelli con Martín Insaurralde, detonando así la explosión del conflicto. Este episodio se gestó meses atrás, en medio del escándalo conocido como Yategate, donde Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, se vio envuelto en investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En este contexto, Biale abordó el tema y conectó a Tinelli con el exfuncionario. La fuente de la indignación de Tinelli radicó en las insinuaciones de Biale de que Insaurralde desviaba fondos y que parte de estos terminaban en manos del director de programación de América TV. Ante estas acusaciones, Tinelli optó por enfrentar la situación de manera decidida, es un tema que va a resolver la justicia. Es la primera vez que hago un juicio a alguien, nunca, en mis casi 40 años de carrera le hice un juicio a nadie. Jamás, declaró el expresidente de San Lorenzo en un momento previo. La controversia ha alcanzado nuevas dimensiones, ya que se ha filtrado que Jonathan Biale podría enfrentar una indemnización de 80 millones de pesos si la justicia falla a favor de Marcelo Tinelli. En respuesta a esto, Tinelli ha anunciado que donará las ganancias a la Fundación Gerehan, de la cual es padrino. Es importante señalar que la presentación judicial se encuentra en manos del juzgado civil en el grado 72 de la ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del juez Luis Dupou. Marcelo Tinelli, quien ha afirmado que esta demanda contra Jonathan Biale es la primera que realiza en su extensa carrera, evidencia la seriedad y la gravedad que atribuye al caso. La batalla no solo se libra en los medios de comunicación, sino que ahora ha llegado a un escenario legal, donde las decisiones judiciales determinarán el desenlace de este enfrentamiento público.